El maestro se convirtió, y eso quería hablarte, el maestro como maestro, yo recuerdo de ustedes que me contaron que el maestro se sentaba con libros a leerle cosas en los ensayos, a leerle enciclopedias, a hablarle de la experiencia de museo y de cosas que hoy en día es virtual, tú puedes entrar a un museo virtualmente, pero en esa época no se podía. Bueno, él fue un maestro global, él no se centró en la música nada más, él nos enseñó arte, la historia del arte, nos enseñó a comprender el arte para comprender la música, nos enseñó a entender la política para comprender lo que tenía que hacerse, nos enseñó a relacionarnos con personas de gobierno, con personas del sector privado, con personas hacia todos los niveles. No a todos, nosotros tuvimos esa oportunidad, no porque no la quería dar, sino porque era imposible hacerlo de esa forma. Pero sin embargo, él le dio la responsabilidad a muchísimos muchachos que se encargaran de los núcleos, que se encargaran de enseñar, quienes ya podían tener la posibilidad de ir a enseñar, vaya a su región y enseñe, o quédense en su región y enseñe, o también los que estaban fuera, vengan para acá, aprendan y llévenlo a otro lugar. Volviendo al libro, Chubo, y esta vivencia, yo leía por ahí lo del seminario, el primer seminario que ustedes hicieron. ¿Dónde fue? Eso fue en Trujillo, en su estado. Bueno, él sabía, él llegó y nos dijo que teníamos que hacer algo que era muy normal durante los veranos en cualquier país del mundo desarrollado, y que era aislarse a estudiar. Por ejemplo, existían cursos de verano en Estados Unidos, muchísimos, ¿por qué no hacerlo en Venezuela? Entonces consiguió ese local, ahí en Trujillo, que él lo conocía muy bien, y ahí hicimos nuestro primer seminario, ahí yo conocí, por segunda vez, conocí por segunda vez al planeta del castillo, y él nos conoció a muchísimos de nosotros, y eso fue en el mes de julio del año 75, del mismo año en que empezamos la orquesta. Y sobre todo abrirle los ojos a las generaciones que existían de músicos que no creían en esto, y al final sí creyeron. Nos dirigía Juan Carlos Núñez en aquel entonces, pasó muchas, muchas, unas buenas semanas allá de entrenamiento con nosotros. De entrenamiento. Siempre lo digo, y espero algún día que alguna de las autoridades que están ahorita dentro del sistema, coloquen allí en la sala que tienen, allí en el, ese manifiesto que está escrito allí, que lo dijo José Antonio en el año 75, sobre todo la última frase, cuando dice que nosotros, que lo importante es, lo imprescindible es hacer las cosas bien. Entonces, en ese manifiesto de José Antonio debería existir bien grande, que todo el mundo lo leyera. ¿De dónde viene el tocar y luchar? La última frase dice, todos los jóvenes artistas de la Orquesta Nacional Funil son el ejemplo real, simbólico, genuino, representativo del activismo dinámico de una juventud que sueña, piensa, trabaja, propone, produce y ejecuta. Porque todos ellos saben que no basta con hacerlo debido, sino que es imprescindible el hacerlo bien. Ahí estaba Fran Di Polo, estaba Ramón Román, estaban muchísimos de los que todavía tocan. Yo creo que hay algo de lo que tenemos que tocar, que es el inicio de la Sinfónica Simón Bolívar. Bueno, eso en la Sinfón Bolívar empieza en el año 78. Empezó, las personas que entraron a la orquesta ya tenían 20 años, 21 o 23 años, ya habían pasado dos años, casi tres, ya tenían acercándose a los 26, a los 27 años, y ya no representaban cronológicamente la edad de juveniles. Y también su nivel artístico, instrumental, había crecido y había una necesidad, pues, de crear una orquesta con una pre-profesional, digámoslo, llamémosla de esa manera, una orquesta pre-profesional o profesional, y también darle cupo a la generación que se seguía, que empezó a crecer desde el año 75, escuelas de música, los muchachos de las otras escuelas de música que ni siquiera querían entrar a la orquesta, si iba a ser una orquesta sumamente grande. Entonces, se creía la orquesta Simón Bolívar en el año 78 con una interesantísima preparación. Estuvimos trabajando, pero talleres seccionales de cuerda, de todo hacíamos, trabajando la cuerda de Tchaikovsky, trabajando otras obras. José Antonio se dedicó plenamente a aquello. Y el 5 de julio del año 78, tocamos por primera vez como orquesta sinfónica de la juventud venezolana Simón Bolívar. Chubo, esa cuerda de Tchaikovsky que prepararon con el maestro Abreu, en la que tú recientemente se puso en la sala virtual, y tú sales allí de principal, y sales tocando con los abejorros, como tú nos llamas cariñosamente a la esquina de viola. ¿Qué sientes tú, Chubo, cuando ves un video de eso recordando toda esa época tan importante, no solamente para ustedes, sino para muchos de nosotros, que fuimos, que somos seguidores del sistema y que tomamos el legado y que también hemos seguido esa senda, digamos, del sistema? ¿Cuánto le invirtió el maestro a esa cuarta chifra? Bueno, cada versión que José Antonio hacía de la cuarta de Chancó que era distinta. La primera versión que fue en el año 78 fue completamente diferente a la que hicimos posteriormente. Cada vez que yo la escucho es un remolino de recuerdos y de buenos recuerdos y de enseñanza, porque él nos describía, por lo menos para una preparación, nos describía lo que significaba el pichicato, ese movimiento solamente el pichicato, o nos describía lo que era el comienzo cuando entran en todas estas trompetas. Todo aquello tenía una explicación. Él, en la primera vez, no nos las explicó. Ahí estábamos haciendo la parte, digamos, la parte microscópica, clínica de la sinfonía. Nota por nota, arco por arco, afinación, etc. Progresivamente, de acuerdo a nuestra madurez, empezó a hablarnos mucho más de los significados de todas las cosas. Y al final, yo recuerdo una cuarta de Chancó que le hizo, estamos en preparación para la gira argentina. Yo no sé si debería decirlo, pero José Antonio nos enloqueció por completo. Porque nos cambió los tiempos. Cada ensayo nos cambiaba los tiempos. Cada ensayo hacía dinámicas diferentes, inclusive del mismo pasaje. Nos hacía, nos confundía. Imagínate eso. Era como una preparación, ¿no? Para que se puedan interpretar, ¿no? Nos confundió hasta el último ensayo en el Teatro Colón de Buenos Aires. Claro, y ustedes... Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y el momento del concierto que fue el ensayo, el concierto, salió José Antonio. José Antonio dirigía, ensayaba, con el gabán puesto, todo pesado, todo incómodo, el vino. Y el día del concierto salió con su frac, completamente liviano, y nos dio todas las entradas, todos los tempos que siempre nos había dado. Y nosotros dijimos, ¡caramba! Hicimos música con él. Fue una maravilla, el concierto extraordinario. La crítica del Teatro Colón fue fantástica, pero ese poder de poder, de poder, de cambiarnos, de, de, de sugerir ideas sin decir palabras, sino con un gesto, con una mirada. Mira, cada vez que yo escucho la cuarta de coques, veo toda esa cantidad de episodios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!